Más de 300 estudiantes de Osorno participaron de la marcha convocada a nivel nacional por los estudiantes secundarios. Dirigentes universitarios y del Colegio de Profesores de la provincia se plegaron a la movilización. La convocatoria reunió a estudiantes secundarios de Osorno en Plazuela, Yungay, cerca de las 13.30 horas, quienes marcharon por las principales calles céntricas de la ciudad, sumándose al llamado efectuado por la Agrupación de Estudiantes Secundarios ACES a nivel nacional. A pesar de que las demandas estudiantiles continúan siendo las mismas que del año pasado, es decir, educación gratuita de calidad y eliminación del lucro, los secundarios osorninos abogaron por la desmunicipalización de los establecimientos educativos y ampliar el horario y cobertura del pase escolar. Como secundario, principalmente tenemos dos grandes aspiraciones. La primera, la que es al nivel nacional, el tema de la educación gratuita sin lucro y que sea equitativa para todos, lo que ya ha sido conocido desde las movilizaciones del año pasado. La segunda nace desde este problema local con respecto a la TNE. Exigimos que haya una TNE de 24 horas al día, los 7 días a la semana, y que no tengamos por qué andar pagando por revalidaciones. Son como las principales demandas que hoy día estamos presentando. Con lo mismo el lienzo de la federación, que dice que es un derecho adquirido desde el año 2006, desde las movilizaciones del 2006, y queremos que eso se respete. Por su parte, dirigentes de la Universidad de Los Lagos manifestaron su apoyo a las demandas estudiantiles que se dieron a conocer el año pasado. El vocero de la Federación de Estudiantes de la ULA señaló que el gobierno está entregando aspirinas y no soluciones ante el anuncio de las modificaciones tributarias e inyección de recursos para la educación, sin que se resuelva ningún tema de los planteados hace un año. Bueno, con respecto al tema tributario, nosotros vemos que claramente se ha hecho un análisis desde el año pasado hasta este año, y vemos como el tema de la reforma tributaria que se ha estado bastante en boga en las noticias estos últimos meses, y con respecto al tema de la renacionalización del conjunto de los recursos naturales, vemos que hasta el momento el gobierno y la clase política y dirigentes le han puesto paño frío al tema, que no ha llegado a ser como, si se puede decir de alguna manera, a tratar los temas de manera seria, a tratar los temas de manera de fondo, y que solamente la reforma tributaria hasta el momento ha sido una aspirina a lo que nosotros hemos propuesto hasta el momento. En tanto, la presidenta del Colegio de Profesores a nivel provincial sostuvo que la entidad respalda las demandas estudiantiles. Yo estoy profundamente conmovida con mis estudiantes porque veo en ellos una gran tenacidad, se atreven a luchar contra un sistema que consideramos absolutamente justo, y por cierto, yo quiero expresar a través de estos importantes medios de comunicación, que ellos cuentan con nuestro respeto, con nuestra admiración, con nuestra solidaridad, y creemos que sus demandas son justas, son legítimas, y nos están dando una gran lección de que ellos se mantienen en permanente estado de alerta y de movilización, por lo tanto, yo creo que esta actitud de ellos es muy loable, hay que respetarla, hay que admirarlo, y hay que apoyarlos. La marcha por las calles céntricas de Osorno concluyó sin incidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!